Nacatamales, nacatamales, llevo nacatamales de los mejores de Nicaragua y del mundo, nacatamales gourmet ¿Qué pasó Chalito? ¿Me van a comprar? ¿Los nacatamales? Sí mi hermano, mira, vienen fresquecitos, calientitos Los nacatamales de hoy en día no sirven, son de harina No hermano, este no es más seca, no es más seca esto, no es más seca hermano, este nacatamales gourmet No es cualquier nacatamal A ver, si no es cualquier nacatamal, ¿qué es lo especial que tiene? Hermano, estos nacatamales, estos nacatamales son hervidos con agua purificada mi hermano Los ando baratos, es promoción ¿Con cuánto lo andas? 180 pesos ¿Cómo? Hermano, son 180 pesos, los ando de promoción, 210 en delivery Ay, con delivery, pero se venís vendiendo aquí nomás Madre, no seas pinche, se han dado un iPhone 12 Pro Max ¿Cómo no vas a tener para un nacatamal de 180 pesos? Pero el iPhone me dilate y esto se acaba en un momento y ya Hermano, dale hombre, comprame, no seas mala onda ¿Cuánto me da garantía? Te doy una semana, mira, estos vienen disecados mi hermano, estos ya vienen disecados Dale, pues apuraste Ya se ablandan, oye, te lo pones, lo pones a la olla Gracias por su compra mi estimado Vamos a ver Buen negocio La cacamales gourmet Si hombre, tengo que vender más, mañana se va a poner buena la venta Al día siguiente Nacatamales Llevo nacatamales gourmet Nacatamales ¿Qué tal banduca? Acabamos de terminar un nuevo video Y como pueden ver estoy acá desde el... ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cuánto me vas a querer? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Disculpame que te haya interrumpido Ando en un negocio ahorita Un negocio redondo mi hermano, mira ¿Cuál? 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 Llevo nacatamales gourmet Los mejores nacatamales Eso mismo, los mejores de Nicaragua mi hermano Míralo, huélalo ¿Huelen rico? Delicioso Delicioso 540 gramos pesa mi hermano ¿Cuánto me vas a querer? Uno ¿Uno? ¿Los reales? Te puedo pagar con historia ¿Cuál historia? ¿Valen 180 pesos hermano? No me has visto en los videos ¿Soy influencer vos? Si, yo salgo en los videos, los VI Estas loco, pasa de mi nacatamales Manda reales, hermano Este nacatamales es un gourmet ¿Cómo te lo voy a dar por historia? Ay, miren Aquí no me quieren vender ningún nacatamales ¿Estas loco? ¿Estas loco? ¿Me voy? ¿Estas loco? No me conoces este Mike La hacer loquera chicos ¿Estas loco? Estoy influencer Todo quiere de gratis ¡Nacatamales! Al día siguiente Hoy tiene que ser un buen día Estamos prosperando vendiendo Nacatamales gourmet Excelente emprendimiento Si hombre La bendición, la bendición Vamos Ahora si mi hermano Vamos con todos los juguetes Nacatamales 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 Llevo Nacatamales gourmet Nacatamales ¿Qué pasó mi hermano? ¿Nacatamales quieres? ¿Vende Nacatamales? Si mi hermano ¿Cuánto quieres? Espérame voy a abrir la casa Te voy a mostrar Y gourmet dice Gourmet mi hermano gourmet Lo llevo barato No te preocupes mi hermano Yo allá lo reviso Gracias por su colaboración Se me puede ir Mira No me llevo la moto Porque no se andar en moto Así que dale Anda desfilando por favor Dale Vamos mi hermano Váyase Rápido 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 Yo lo ayudo Qué araña Váyase hombre Váyase Hermano por favor Déjame ponerla en neutro Aunque sea la moto Dale, dale, dale Dale Ya mi chiquito Vamos Ay chiquito Nacatamales gourmet Y de gratis Ay Felicidades por su negocio Emprendimiento Lo espero en otra ocasión Adiós Ay chiquito Ladrón precavido Vale por todo Que soy inteligente Espere que el hombre Abriera ahí Ya sabes Aplicara la contraseña Porque si no No me iba a comer este nacatamal Ay chiquito Qué rico Ay Me premié Como que sabía ese brother Que no había desayunado Ay Mi modo Se me perdió eso Está rico este nacatamales gourmet Oye Banducha Qué onda Ya te diste cuenta que se perdieron los gatos Cuáles gatos Los gatos de la casa Todos se han perdido En ese momento En ese momento Cel sintió el verdadero terror Qu backedere ¡Para veré! ¡La las catamales gourmet! ¡Cuáclas! ¡La catamales de gatos negras! Hay que se queden con ese maletín ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!